El público le pide a Dana Paola que hable y cuente todo lo que sucedió en su relación con Eleazar Gómez. Entrate de todo esto y más el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, mucha atención con esto porque el día de hoy te traemos un dato completamente contundente. Dana Paola podría representar una pieza fundamental para terminar de hundir a Eleazar Gómez en la prisión. Muchos de nosotros ya conocimos hasta el último detalle de lo que sucedió el pasado 5 de noviembre entre Eleazar Gómez y su novia la peruana y cantante Stephanie Valenzuela. También conocimos hace algún tiempo pues que Eleazar fue el amor más grande de la vida de Dana Paola. Y es por eso que hoy en día las redes sociales están completamente revolucionadas pidiéndole a Dana Paola encarecidamente que por favor salga al público a emitir un comunicado y a contarnos cómo ella vivió su historia. Y qué fue lo que sucedió dentro de ese amorío que ella tuvo con Eleazar Gómez cuando ella apenas era una niña menor de edad. De hecho mis amores pues las personas están completamente al tanto y alertas de cualquier cosa que diga Dana Paola porque si Dana Paola confiesa de que Eleazar Gómez arremetió físicamente en contra de ella o verbalmente. Él también podría enfrentar cargos por arremeter en contra de un menor. Ya que a pesar de todo este tiempo pues en el momento cuando ellos estaban juntos Dana Paola tenía 14 años y Eleazar Gómez tenía 24 años. No importa si han pasado muchísimos años después de su rompimiento sin embargo lo que haya sucedido dentro de esa relación aún es válido para las autoridades. Muchas personas y muchas exnovias de Eleazar Gómez se han sumado al respecto entre ellas Claudia López quien confesó pues que los medios de comunicación hace tres años no le habían creído absolutamente nada de esta pesadilla que vivía junto a Eleazar Gómez. Otra de las personas quien se pronunció al respecto fue la conductora Patti Chapoy quien emitió un mensaje a una de las consentidas de TV Azteca evidentemente Dana Paola y Patti Chapoy nos dice lo siguiente. Sería algo bueno para todas las mujeres que Dana Paola se sumara a las denuncias. Dana Paola pues no ha emitido ningún comentario al respecto de hecho muchísimos de nosotros sabemos que el amor entre Dana Paola y Eleazar Gómez fue bastante grande. En el momento que ellos estaban juntos pues ni el público ni mucho menos los padres de Dana Paola estaban de acuerdo con esta relación ya que nos cuentan pues que Eleazar tenía unos comportamientos completamente impulsivos. Al punto de que uno de estos comportamientos los llegamos a ver en una de las notas que sacó la revista TV Notas cuando un paparazzi los captó en la entrada de un cine y luego en un estacionamiento donde a Eleazar se le veía gritándole a Dana Paola cuando era menor de edad. Además de todo esto los mismísimos padres de Dana Paola en muchísimas ocasiones salieron a los medios de comunicación a comentarnos de que Eleazar era un celópata evidentemente grande y que cualquier mensaje que le llegara a Dana Paola pues este hombre lo revisaba y luego le formaba un pleito a esta jovencita. ¿Será que Dana Paola no quiere hablar por miedo o será que todavía guarda ciertos sentimientos por Eleazar Gómez y no quiere terminar de hundirlo? ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Será que Dana Paola debe tomar fuerza y dejar ese miedo atrás y por supuesto dar una declaración para que este hombre pague todo lo que ha hecho en la cárcel? Me encantaría saberlo aquí abajo en los comentarios y por supuesto nos vemos en la próxima de Famous Close Up.